Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, de quinta a cuarta, de cuarta a tercera, de tercera a segunda y de segunda a primera. Bueno, les voy a enseñar a meter los cambios de manera correcta en la caja, solo la posición de los cambios, que memoricen la posición de los cambios. Las cajas de cambios, todas las barras tienen estos numeritos, 1, 3, 5, 2, 4, R. En algunos es 1, 3, 5, 2, 4 y la R queda aquí arriba. La R es el único cambio que puede variar dependiendo el carro. De resto, de 1 a 5, o sea, los cambios hacia el frente, quedan en la misma posición independientemente del carro que sea. Se lo van a memorizar en tres pasos, ¿listo? Arriba van a quedar los impares. Ustedes saben que siempre arrancan en primera, ¿no? Entonces, ustedes siempre arrancan hacia arriba en la barra, ¿listo? 3 y 5, pues obviamente queda arriba, ¿no? Y 2 y 4 queda abajo, siempre en la mitad, siempre va a quedar el neutro, ¿listo? Toda esta línea de la mitad, todo este larguero así es neutro, ¿listo? Entonces, aquí quedan los impares, neutro y los pares, ¿listo? Impares arriba, neutro en la mitad, pares abajo. Vayan practicando eso en sus carros. Aprendan a sentir la caja. Ahora lo van a dividir en tres partes. Los dos cambios más lentos, ¿listo? O bueno, los primeros dos cambios, pues, van a la izquierda. Por lo tanto, primera es izquierda y subo. Y segunda es izquierda y bajo. ¿Listo? En la mitad siempre van a quedar los cambios medios, tercera y cuarta. Entonces, en la mitad, en todo el neutro, arriba tercera y abajo cuarta. Y finalmente los cambios que casi nunca se meten, que sería a la derecha. Entonces, sería derecha y subo quinta y derecha y bajo si el carro llega a tener sexta. En este caso, el carro solo tiene quinta, entonces, sería derecha y arriba. Listo, el cambio más alto o si tiene sexta, los cambios más alto. Y finalmente, la reversa que sería, en este caso y en muchos otros carros más, derecha y bajamos. Si les llega a quedar al lado de la primera, tranquilos. Ustedes pueden meter primera con toda tranquilidad. Nunca les va a arrancar hacia atrás el carro. Porque estos carros aquí traen un anillito, los que tienen la reversa acá, suben el anillo izquierda. Ahí sí los deje ir bien a la izquierda con el anillo sostenido y suben. ¿Listo? Si no, el carro nunca les va a pasar a reversa. En otros casos, ustedes llegan, hunden la caja. Por ejemplo, en los Volkswagen, ustedes hunden la caja para que ahí sí los deje pasar a sexta. De lo contrario, tranquilos, siempre van a pasar a primera. Si no hunden la caja o suben el anillo, dependiendo de su carro. Listo. Ya que se memorizaron los cambios, impares, pares, bajos, medios y los más altos cambios. Ahora vamos a memorizar la posición. ¿Listo? Primero lo van a hacer mirando hacia la caja. ¿Listo? Primero lo van a hacer mirando ahí. Entonces empiezan. Siempre que vayan a meter un cambio, deben de hundir primero él. Embrague al fondo, ¿no? Siempre, siempre. Si ustedes se dan cuenta, los primeros dos cambios, o sea, yo les dije que aquí van los más bajos, medios y altos. Exacto. Estos tienen una raya que los une. Si dan cuenta en la caja que dice eso, revisen en sus carros y verán, miren. Al uno y al dos, están unidos por una raya. El tres y el cuatro también están unidos por una raya. Y el cinco, bueno, el cinco sí está solo. Aunque si tuviera un seis acá, estaría también unido por la misma raya. Entonces, ¿qué sucede? Pues ustedes pueden meter, siempre con el embrague, ¿no? Ustedes siempre, ustedes deben meter, entonces primera, izquierda y subimos. Pero para pasar a segunda, entonces ustedes sostienen la caja, le hacen una ligera fuerza hacia la izquierda para que no se vaya automáticamente al neutro. Oye, la bajan bien hasta abajo, hasta bien abajo, miren. Segunda. Y para pasar de segunda a primera, lo mismo, miren. ¿Ven? Todo por el carril de la izquierda, miren. ¿Lo ven? Entonces, dan segunda. Listo. Ahora viene el problema. Tercera, ¿cómo sería? Entonces, ustedes llegan con el embrague al fondo. Suben a neutro, porque es que aquí es donde ven el problema. Entonces, suben a neutro. Miren, si ven que automáticamente la caja se me fue a la mitad. Miren, miren, miren. ¿Ven? Y vuelvo y subo. Lo hacen en dos pasos. ¿Y esto por qué pasa? Porque la tercera queda en toda la mitad. ¿Listo? Tercera y cuarta quedan en la mitad. Y cuando ustedes ponen la caja en neutro, ella automáticamente, miren. ¿Lo ven? Miren. Ella se va a la mitad sola cuando esté en neutro. Entonces, suben a neutro y vuelven y suben. Háganlo en dos pasos. Rápido. Pues sí. Ágil, miren. Uno y dos. El problema, el error que muchos cometen es que hacen esto. ¿Sí? Ahí se fueron a primera. ¿Por qué? Porque no hicieron la pausita. U otros hacen esto. Eso fue quinta. No. Ustedes, la caja solita se va, miren. Neutro y vuelvo y subo. No le hacen fuerza hacia ningún lado. Listo. Ya estaríamos en tercera. Ahora, cuarta, simple. Solo bajan porque está unido por la raya. Sin hacerle fuerza ni a la izquierda ni a la derecha. Solo bajan, miren. ¿Listo? Aquí hay otro error. A veces los alumnos para pasar de tercera a cuarta me hacen esto. Eso fue segunda. ¿Y por qué fue segunda? Porque hicieron fuerza hacia la izquierda cuando bajaron. Simplemente bajen así, miren. Sin hacerle fuerza hacia ninguno de los dos lados y verán. Y para quinta, pues ahí siento eso. Subo a neutro. Voy a la derecha y subo. Aprendan a sentir la caja. Cada vez que ustedes pasan a neutro, la caja se siente como... Hace como un TAC. Allá adentro, miren. Neutro. Ahí como que hace una vibración y... Ahí sí el siguiente cambio. Ella hace una vibración cuando pasa neutro. Hacia arriba. Neutro y hacia abajo. Ella hace una vibración. ¿Listo? Entonces vayan practicando así. Mirando la caja al principio. Primera. Segunda. Para tercera, neutro. Y subo. Cuarta. Bajo. De nuevo. Y quinta. Como se pueden dar cuenta. Si la caja va arriba, el siguiente cambio va abajo. Si la caja va abajo, el siguiente cambio va arriba. Si la caja está arriba, el siguiente cambio va abajo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora. Para devolver cambios. Pues muy sencillo. Lo mismo. Entonces de quinta a cuarta, si estaba arriba, pues vuelvo abajo. De cuarta a tercera, si estaba abajo, voy para arriba. De tercera a segunda, si estaba arriba, voy para arriba. Pues entonces izquierda y bajo. Y si voy a primera, pues subo nuevamente. Ahora. Para devolver el cambio. Digamos de. Para saltar cambios. De quinta a segunda. Que ustedes vayan en carretera. Y necesiten hacer una reducción de cambio directo. Entonces. Están en quinta. Ustedes dicen. Venga, voy a pasar a segunda. Ah, la segunda es de la izquierda. Es de allá. De los primeros. De los dos más bajitos. Entonces, listo. Entonces. Neutro. La segunda acá a la izquierda. Y pues es par. Abajo. ¿Listo? Armense ese mapa mental. Ahora. De tercera a primera. Los dos son impares. Por lo tanto. Todo va arriba. Pero. Tienen que pasar a neutro. Por lo que cambian de. O sea. Pasan de los cambios de la mitad. A los cambios de abajo. Entonces. De tercera a primera. Daría neutro. Y ahí sí. Izquierda ahí. Subo. ¿Listo? Siempre que ustedes se cambien de carril acá. Del más bajito al mediano. Del mediano al alto. O del alto al más bajito. Del alto al mediano. Tienen que pasar por neutro. Si o si. Entonces. Por ejemplo. De quinta a tercera. Entonces. Paso a neutro. Y ahí sí. Tercera es de la mitad. Solamente. Subo. No la mandan ni hacia allá. Ni hacia allá. Solamente sube. Y listo. Y ya después. De que ustedes. Lo hagan ya mirando la caja. Y ya sepa. Entonces. Primera. Segunda. Tercera. Entonces. Aquí les voy a mostrar. Entonces ya lo hacen andando. ¿Listo? Entonces ustedes llegan ya. Simplemente ustedes se lo van memorizando ya. Mirando hacia el frente. ¿Listo? Entonces luego de que ustedes lo hagan. Mirando la caja. Lo hacen mirando hacia el frente. Entonces miran. Voy en primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. De quinta a cuarta. De cuarta a tercera. De tercera a segunda. Y de segunda a primera.